La unidad, ya, siga, 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 así en medio círculo, apegadito, pero, apegadito, apegadito. Pégase más, pégase más, apegase, haga un churito, un churito chiquito, hay un centro. Apegase, apegase, no debe haber espacios. Apegase más, un solo grupo, un solo puño. ¡Eh! 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 ¡Que viva la comuna de Lopoldo Che! La comuna central, acá cerquita la cerámica, por allá Coñací, en la Esperanza, las Marías y las Juanas también. ¡El centro! ¡Viva Tumbaco! ¡Viva Lilo! ¡Eso es! ¡Suéltese un minutito más! ¡Eh! ¡Disfrute, disfrute! ¡Eh! ¡Apugue, apugue, apugue! ¡Apugue, apugue, apugue! ¡Eso! ¡Vaille caminando! ¡Aploje, aploje, aploje! ¡Desen un fuerte aplauso, chicos, chicas! ¡Apugue, apugue, 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 Gracias.